El reto Atrévete a Perder de Grupo Megamedia presentó este lunes 9 de octubre en SportsCenter a los 8 seleccionados para participar en esta actividad, en la que ganará quien sume mayor pérdida de índice de masa corporal. Durante 12 semanas, desde el lunes 16 de este mes y hasta el 15 de diciembre, podrán seguir los capítulos de reto de los participantes en la cuenta de Facebook del Diario de Yucatán. Los participantes de Atrévete a Perder, presentado por Abarrotes 1 Susa, son Teresita de Jesús Herrera Rivera, Andrea Barrera Pereira, José Alfonso Rivero Lizama, Jonathan Ramos Martínez, Landi Peraza Calderas, Alan Quiñones Alcocer, Raquel Oropesa Madariaga y Alan Camino Mezquita. La información es de Claudia Sierra Medina y las imágenes de José Alberto Guerrero Silva.